Vamos a recibir a Joao Rojas, Joao Naturela Lilith Sexo presenta Punterrey Marketing presenta Salsas del Primo presenta Vámonos de Papi Roll La lucha, la lucha Queda viva Papirri Mira, ahí está el desrayado, ya llegó No Aquí lo voy a dejar Ya llegó Las llaves dónde están? Yo las traigo Ya está el camión aquí de desrayados, eso quiere decir que ya no debe de tardar en llegar Ya viene compadre, ya viene Ya viene compadre, ya viene Ya está aquí Me sacaron, salí como un ladrón Ah, ok, te sacaron ¿De qué medio eres? Este Medio Hermano Compadre ¿Quién no ha grabado el Papi Roll? ¿Quién no ha grabado algún Papi Roll? Total Totalmente Inexclusivamente Para ti campeón Es todo Es todo compadre ¿Dónde lo está? Vente, vamos a ver ¿Eh? ¿Eh? Ok Ok Ya vamos, están todos gracias, ya nos pasaron los tips ¿Qué dice señor? Ya listo Ya listo A mí también, traigo las llaves aquí Ya estamos adentro compadre Mientras podamos Mientras podamos Porque nos van a sacar Como dijo aquel otro, como bien ladrón ¿Eh? Pues dijo que ya en la orilla Pues aquí vamos ya dentro del aeropuerto Pues ya está el camión afuera, es lo que me preguntan Me dice que no ha llegado Que están todos allá hasta la orilla El camarógrafo de Multimedios lo sacaron Nosotros estamos hasta la orilla ¿Quién están? Oye, ya vienen, lo regresaron ¿Por qué lo regresaron, amigos? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo regresaron? Para cuárez, para cuárez No, no, regresaron para acá, para afuera Nada más si llegué yo y ellos corrieron Otra vez ¿Ves cómo es, compadre? Llego Ya está el avión Ya está el camión de rayados afuera Bueno, la La vagoneta La vagoneta de rayados ya está afuera Quiere decir que ya estamos más cerca Diez minutitos Diez minutos aproximadamente, compadre Ok, qué bueno Porque ya veníamos muy tarde Y ya nos tocan como dos o tres horas aquí Grabando Al pobre de Galindo Lo tienen desde las ocho de la noche aquí Grabando Aquí estamos, compadre Híralo Que no se pierda esa bonita costumbre Que no se pierda esa bonita costumbre de las flores Exacto, exacto Pero no trajiste ahora de Lonitna ¿No? ¿Quién? Esa es la señora Lozano Sí, sí, no, 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 compadre Ese no soy Ando buscando a mi amiga No sé si esté por aquí Ya están haciendo sus técnicas de entrevistar y meter el micrófono, compadre ¿Te estás enseñando? Por supuesto La mejor manera es como decías, ¿cómo? Por la parte del lado, así como Esa es, compadre Así es, compadre ¿Por qué tienes más la cercanía con el jugador? Mira Así lo Tres preguntas nada más Y una me la comenté yo ¡Hijos tú! Ojalá no le responda el papirri Que trae puras preguntas bien gachas Pon tú que sí Pon tú que sí, verdad O sea, lo acepto, compadre Lo acepto ¿Cómo lo que no? Pon tú que lo puedes preguntar Que tú haces normales ¿Cómo está, compadre? ¿Tú también te lo sacaron? ¿Me lo sacaron? No, hombre, ¿qué te van a sacar? Bueno, compadre, ¿dónde fue el autobús aquí? Ya estamos, compadre, estamos todos aquí listos. ¿Quién está transmitiendo? Todos están transmitiendo, compadre. ¿Qué onda, compadre? ¿Qué andas? Ya te extrañábamos, compadre. Ya está, pues no venían refuerzos. Tenemos aquí ya Medina listo, compadre. ¿Ya traes el micrófono? ¿Te falta la cámara o qué? Ay, ¿qué está el padre? Ah, el padre es la cámara. Ya, ya, el padre. El padre, el padre ya trae. La incorporación del padre. ¿Qué hace malabares? La cámara de repente le pone lumbre y le empieza a dar vuelta a la tierra. Pues aquí esperando, esperemos que nos dejen. Se me hace raro que no nos hayan puesto valla todavía ni nada por el estilo. ¿Ya nos dicen que llegó, compadre? Corre, corre, corre. Vamos a correr, compadre. Vean quién trae la condición. No, no, no conocemos orden y no conocemos la serenidad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estoy echando la culpa a mí, total. Ustedes limpiense, ¿verdad? Edwin Alanis. Edwin Alanis. Un saludo para él. Sí, 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 echen bronca. Soy yo. Ya sabes, compadre. Es la bonita tradición. ois ahí vamos corriendo para allá y para acá que siempre sí, que siempre no córrele muchachos, córrele vean el padre su forma de correr cautivando chicos y grandes ya llegamos ¿a quién esperas señora? ¿a quién está esperando? a mi hija ¿de dónde viene? de Panamá ¿de Panamá? estamos esperando un ecuatoriano no sé si viene de la ciudad de México o tuvo escala pero a lo mejor pueden venir en el mismo vuelo ¿verdad? ok ¿qué pasó? ¿ya está señora? ¿a quién está esperando usted? yo nada más vine jugador de rayados ¿se llama Guiñac? no, no, no ahí está mira ese que viene de Panamá ya llegó la señora lo está esperando ahí está arriba compadre ¿ya lo viste? el de Panamá de Dallas por aquí tiene que ser porque ya ha llegado la seguridad muy conocido por todos ustedes que no se corte el pelo porque se le acaba el encanto ¿verdad? mi compadre acá el latín de rayado ya llegó ya llegó lo vamos a recibir bienvenidos a la ciudad y le voy a entregar las flores señor no se preocupen voy a dejar que hagan las preguntas ustedes no van a preguntar nada vámonos vámonos ahí está ya va a llegar estamos a punto de llegar ya está la seguridad eso quiere decir que ya va a estar los medios empiezan a prender sus cámaras todos estamos en este lado esperando que nos organicen y nos digan cuál es el lado en el que vamos a estar ya nos dijeron el lado precisamente qué onda señor ya listo andamos esperando dónde nos iban a acomodar ya se ve se ve la silueta lo están haciendo emocionante ahí viene ahí viene ahí está ya está aquí el jugador ya está la foto ahora sí bueno vamos a entregarle nada más vamos a entregarle ya aquí estamos me llena de emoción haber llegado a este club ¿qué sabes de rayados? todo todo he investigado todo ha sido un mes largo de averiguar a dónde era posible llegar ser los compañeros que voy a tener el cuerpo técnico y la historia de este club así que estoy muy emocionado yo que decirle a la afición que tiene sí sí se ha generado mucha expectativa espero estar a la altura brindar más que todo mi profesionalismo mis mis capacidades técnicas todo puesto en base al servicio del grupo de mis compañeros espero poder adaptarme lo más rápido y poder rendir físicamente ¿por qué decidiste en Monterrey? ¿por qué decidiste venir a un encargo a Monterrey? porque era la opción más importante porque nunca lo dudé el tema contractual era complicado pero Monterrey siempre mostró interés por mí ha sido un año que me han venido siguiendo y que se pueda realizar esto ya es un gusto sí claro que sí entrenado muy bien no he hecho partidos amistosos por obvias razones pero estoy bien físicamente me he entrenado de buena forma para poder jugar cuando decía bienvenido a la ciudad bienvenido a la ciudad bueno pues así ya seguimos bueno aquí está ayudado ya seguido por toda la seguridad le entregamos sus flores bienvenidos a la ciudad bueno va caminando de espaldas ya se me perdió ya ni lo ya ni lo lo alcancé a ver aquí estamos ya se me perdió ya se me perdió lo que vengo madrid nada quiero ir al gigante de acero lo más pronto te emociona conocer el nuevo estadio sí claro que sí yo Monterrey fue una oportunidad perfecta para soñar tu día con Qatar 2022 siempre siempre el sueño está ahí y mucho más con esta camiseta así que no va a ser más fácil pero me va a ayudar ¿cuáles son tus metas? ¿estás a corto plazo? salir campeón bien dale por un lado por favor fóclele un brazo fóclele un brazo fíjate un brazo seguro mañana vamos a hablar más claro bueno pues ahí vamos todos con Joao Rojas en esta bienvenida Joao ¿ya estás informado que no hay agua? no sé amigo No sé, sé que es una linda ciudad Si no tenemos algo en la ciudad hay que informarlo para que no se nos asuste Creo que es la mejor ciudad, que es linda Este es el equipo más grande Y que he llegado a un equipo grande Para afuera Vamos a salir todos Pues aquí vemos a Lloaos siempre sonriente, contento Saber de haber llegado aquí a la ciudad Ahí vamos compa Vemos como la línea ofensiva Protegiendo al corebag Y nadie pasa a tocarlo Joao, feliz de este recibimiento que se trae en la ciudad Increíble, increíble, estoy más nervioso Muy bueno Vamos, vamos, porque ahí son plantas Aquí vamos todos con Lloaos aquí Estamos de este lado Gracias Gracias Bienvenido Joao, bienvenido Ahí va el de las maneras compadre Es así como está Joao, mira ahí adentro Ya se ve muy sonriente, muy feliz A lo mejor sorprendido con este recibimiento Lo recibimos como flores Como debe de ser Si no la recibió Todo muy bien Y ahí está Dejen que metan las maletas Hombre, se le va el clima Es que le abrieron para meter las maletas compadre Le abrieron para meter las maletas Aquí estoy bien compadre Aquí nada más le entrego las flores y ya Nada más que le tomen la foto Que se papelen y luego ya Bueno pues así ya seguimos Las fotos Bastante, muy bien Gracias Estos compañeros, no más no Compadre, usted fue de los que corrió Cuando llegó el jugador hacia adelante Y nos detuvieron De los que corrí De los que se cayó Tú fuiste el que caíste sentado en la banca De repente iba para atrás Le tocó una banca Y cayó sentadito Me cansé y me senté Si todo esto es lo que pasa Atrás de estas entrevistas ¿Cómo vio la bienvenida? Ahora estuvo diferente La verdad es que siempre nos ponemos de acuerdo Y a la mera hora Nadie cumple nada Y se hace un Yo cumplí Yo cumplí Yo les dije Les voy a dejar chance Que tomen las fotos Y luego le entrego las flores Tomamos las fotos Y ya cuando acabaron Le entregué las flores Claro Sí, pero bueno A lo mejor uno lo hace bien O dos Pero pues la mayoría no Y pero bueno Ya Eso ya Pues es de siempre ¿No? Una cansada Estuvo larga la correa Sudamos el trayecto Pero bueno Pero hubo mucha oportunidad De preguntarle cosas Ah, sí, eso sí Pero bueno Es el riesgo No vas caminando de espaldas Y pues Pues ahí el camarógrafo cayó sentado ¿Verdad? Ya estamos Muchas gracias La gente se sigue comunicando ¿Qué pasó? Padre, no te caíste, padre No, para nada Sobrevivimos Sobreviviste Si hubo uno que se cayó Yo lo vi sentar No, no Sobre todo ya cuide Se está descontrolando un poquito Vino a poner el desorden ¿O qué? Pues que ya Aumentó más el gremio periodístico Y ya somos más Más periodistas Es correcto Y unos que nada más vienen A hacer bola Como nos dijo ¿Quién me ha dicho? Yo principalmente cuido la cartera ¿No? No, si hay necesidad Pero somos honrados Ya quedó Si no fuéramos honrados No estuviéramos aquí Pero estuvieron buenos los empujones Si estuvo bueno, ¿no? Que bueno Otra vez se vuelve esa ¿Qué diríamos? La reporteada de banqueta ¿Qué le llamas? El chacaleo El chacaleo otra vez Cuando ya estás acostumbrado ¿Quiero entrevistarlo? Ay, nos vamos en un en vivo O sea Te conecto por ¿Cómo? Por Zoom Sí, ahorita Estas son las notas que se ganan El jugador viene de Ecuador Un vuelo muy largo Y con las expectativas en Monterrey Ay, es bien risueño Lo que le preguntaba Estaba atacado en la risa Yo le pregunté ¿Sabes que no hay agua? No, pues no sé O sea, a ver dónde le toca la residencia, ¿no? Correcto, compadre Espero que sí tenga agua, señores Este, ¿cómo vio ahora? Se ha amontonado mucho Sí, sí, sí Pero tú tranquilo Compartiendo otras veces ¿A qué hora sale el camión Que está la gente? A las cinco de la mañana Ay, vale Ya no es camión Ya trae pipa Aquí llega la pipa ¿No te caíste? ¿No te empujas? No, nunca me he caído Ahora sé si lo que tú sentiste Es una vez Fue el gordito Sí, no, está cabrón Ya le metí a la mano aquí Para el micrófono Y luego por enfrente Y lo oigan Nada más no me des besito Ay, vale Dije, no, pero sí Una línea defensiva Que traían enfrente el jugador Sí lo viste Muy, muy cabrón Pero bueno Muy buena actitud el chavo, ¿no? Sí Siempre risueño Lo que le preguntaba risueño Contestando Vamos por el campeonato No, chingón, papirri Vamos a ver Ojalá que este no lo sales Como dice la raza Que ha salado varios No lo sé salado Yo ya te dije El primero sí lo sale Venga Al padrino de Roma Este sí se me hace que sí lo sale Pero ahí Rodrigo Se me hace que empezó bien Ahí va bien, papirri Ahí va bien Vamos con todo Con todo raza Saludos a toda tu raza, papirri Saludos a toda la gente Vamos a darle Saludos El papirro oficial En esta llegada De Joao Rojas A Monterrey Nos vemos el próximo Nos vemos el próximo Lilith Se presentó Monterrey Monterrey Marketing Presentó Salsas del Primo Presentó Vámonos de papirrol La lucha La lucha Que ha habido papirri Vámonos de papirro oficial